Independientemente de eso no hay que perder el sentido de que está en juego, porque estamos en un momento de una crisis difícil y lograr un presupuesto obviamente no es el resultado del gobierno solamente. Acá se quitan recursos, por otro lado se agregan recursos, y es el resultado de un esfuerzo donde han participado gobernadores que son de otro signo político, que ha significado tirar una sábana corta. Mario, te pido respuestas un poquito más cortas porque estamos en el móvil y se complica a los chicos. Sí, cómo no. Dale para arriba tu respuesta. Está Santoro, luego pregunta Romina, me pidió Tato también, y voy con la mesa. Recién veíamos imágenes del diputado Larroque, donde había recibido gas pimienta en los ojos, pero eso fue después de que se interpuso frente a un camión hidrante de la policía. ¿Un diputado puede hacer eso? ¿Eso es un delito? Yo no lo haría, pero bueno. Yo no lo haría, pero hay gente que tiene esa metodología, en diciembre lo hicieron igual. Obviamente genera un problema. Yo no lo haría. Creo que buscaría, veo otro nivel del debate, con otras características. Pero bueno, hay una Argentina que está planteada en esos términos también hacia atrás. No es que uno quiera volver al pasado. Creen que además con eso se puede lograr un objetivo positivo, y yo creo que es un franco retroceso prácticamente. ¿Ve, Romina? Sí, Mario, quería preguntarte, porque tanto las organizaciones que marcharon pacíficamente, como algunos grupos de la oposición, manifestaron que tenían en cuenta que esto podía pasar, que hacía días que se hablaba de que podía haber esta clase de disturbios. ¿El gobierno falló en la prevención? Digo, en lo que tiene que ver con la inteligencia, la prevención. No sé, es muy difícil. El gobierno de la ciudad otra vez actuó bien dentro de los límites de ese clima. Acá el ministro lo vi, obviamente, y si hay un exceso habrá que castigarlo. Pero digo, no perdamos el sentido de las cosas y en el contexto que se dan. Si no, debería ocurrir eso. Debería marchar en paz, el Congreso poder sesionar, discutir una ley tan trascendente como esta en un momento tan difícil para la Argentina. Sin embargo, se lo plantea como el fin del mundo. Acá hay cosas que son de color, obviamente, que el Fondo Monetario, que el imperialismo, que la garde está adentro. No, 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 pero yo lo que te planteé es en la prevención, digamos, en el afuera, sabiendo que el clima estaba caldeado, que la ley es una ley difícil. En la prevención, sí, bueno, mirá, se cortaron las calles. Yo no soy especialista en eso, para eso nos trajimos al ministro. Obviamente, no quiero asumir un riesgo de darte una opinión sobre eso. Espero, obviamente, que no haya habido... Sé que hay policías heridos, habrá otro. Lo que hay que lamentar es que no haya víctimas, porque en estas cosas el paso que vamos, un día jugamos con la muerte. Eso es una locura. Mario Tato, te saluda. ¿Qué se juega hoy al gobierno con este presupuesto? Cuando hablan de horas dramáticas, ¿qué pasa si no sale el presupuesto y qué es lo que querés que va a pasar? Yo creo, primero, que hay muchos que creían que si hoy no sale el presupuesto le sumaban debilidad al gobierno. Eso que significa más imprevisión en una sociedad que viene en un tobogán, que se asusta, que está con un nivel de estrés social, porque estamos en recesión. En segundo lugar, para el gobierno tener presupuesto, junto con quienes lo hicieron y que no es el resultado solamente del gobierno, significa aportar previsibilidad desde esa visión, tratar de traer algún margen de tranquilidad, alejar el fantasma de la inflación, y a ver si podemos bajar tasa de interés lo más rápido posible por la situación que tienen las pymes. Entonces, para algunos, esto era debido a muerte, que el gobierno no salga del presupuesto. Viñano con la intención clara de decir, señores, acá no puede haber sesión, acá no hay sesión, el título de mañana es que el gobierno no pudo sacar el presupuesto. Bueno, a mí me parece que hay cosas con las que se pueden bromar, con otras no, en la Argentina ya no hay espacio, no importa quién gobierne, sea el que sea, pero acá no hay dueños de lo que puede pasar, porque parece ser que si viene un periodista va a creer que alguno de los que está hablando recién llega a la Argentina, y no es así esto. Entonces, creo que hay que actuar con un grado de sensatez, de madurez, ver cómo salimos, el gobierno asumiendo la responsabilidad, obviamente, porque para eso gobierna, ¿no es cierto? Pero otro también asumiendo la responsabilidad, de no querer tumbarlo con las acciones en un marco de debilidad, eso es una locura. Eso es blanco y negro. ¿Les dan los votos, Mario, o no? Sí, los votos van a estar, creo que sí, pero no nosotros solos, obviamente, acá hay una adenda que han firmado los gobernadores, 18 gobernadores, hay una ley de bienes personales, eso se distribuye en los fondos de la provincia, digamos, no hay nada que signifique acá que le viene a hacer una gauchada a alguien. Acá de lo que se trata es que si no hay presupuesto, es una mala noticia para la Argentina. No es para que alguien se ríe y diga, lo hicimos fracasar. ¿A quién hicieron fracasar? ¿A que la gente siga peor? No, bueno, obviamente que hay un desafío por delante, no hay magia, y algunos piensan que, bueno, yo lo respeto, que si volviéramos a vivir como en el 2015, tenemos la solución. Eso ya no existe más, ese mundo no existe, no existe esa plata que venía como lluvia para gastarla entre los dedos. Ese país, con esos precios internacionales, con las que se fumaron, no existe más. Está Javier Calvo, que además de ser compañero de Animales Sueltos, es director del diario Perfil, es una hermosa mesa de periodistas esa noche, y te dejo con Máximo Montenegro también, no te vamos a demorar más. Javi. Sí, cómo no. Diputado, ¿hay alguna autocrítica en el interbloque, cambiemos respecto a algunas reacciones dentro del recinto de hoy, como la que tuvo Mazot, y eso como entrando en el juego de la provocación, o es un tema de color apenas? No, mire, no, no, no es de color. No quiero dar una opinión más allá de lo que puedo conocer la intimidad, es una reacción absolutamente personalísima, que creo que está vinculado a un nivel de ofensa personal sobre su persona. No es de reaccionar así, y creo que si se lo hicieran a usted o a mí, no sé de qué manera. Son esas cosas donde uno no mide la reacción, lo que tiene es indignación, pero no quisiera profundizar sobre eso. O sea, fue personal, fue como en el barrio, o sea, no tenés otra razón que... Moró le dijo que le vas a chupar, que es un término de la dictadura, por la familia, por la familia que era el dueño del diario de la provincia de Vía Blanca, Sí, hay que tener cuidado con eso. Es un término muy jodido. ¿Cómo, Mario? Hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que ser muy cuidadoso. Así como uno con la memoria no puede hacer chiste, con la memoria tampoco se puede agredir, porque podés estigmatizar a una persona. Máximo, cuando tiene una determinada edad de pantalones cortos, quedan bastante ridículos. Eso hay que dejarlo para los chicos. ¿Una más, Javi? No, Maxi. No, simplemente están confiados en el oficialismo que tienen los números. Se han introducido varios cambios al presupuesto original que había enviado el gobierno. Después vamos a comentar algunos de esos cambios. Había una duda respecto a bienes personales, que es la novedad, el impuesto que aumenta, el impuesto que va a afectar, obviamente, a la clase media para arriba. ¿Qué van a hacer con el campo? Porque el campo también está afectado por la suba de retenciones. ¿También en el campo les va a afectar el impuesto a los bienes personales? ¿O eso en el recinto iban a subsanarlo? Sí, ahí la intención nuestra es que se modifique, Maxi, esa alícuota del 025, que se iba a incorporar a los titulares de la producción rural. Eso le diría casi con certeza, por lo menos la intención nuestra es que eso caiga. ¿Eso ahí en el recinto? Ahí mismo en el recinto. Sí, sí en particular, digamos, obviamente, sí. Porque estaba así en el dictamen, obviamente. Mario, tengo dos preguntas en una. Vos tenés llegada, tenés línea directa, lo contaste el otro día, me lo contaste al aire, que no lo molestás mucho, pero en situaciones especiales le escribís y él te contesta. ¿Qué dice Macri con todo esto que pasó? ¿Le podés contar a la sociedad, a la audiencia? Por supuesto, sabe lo que pasó. No, no, no. No, no hablé con el presidente ni le escribí, yo por lo menos en este caso, no. Lamento no poder darte una noticia en forma de él, pero sé que obviamente tenía la preocupación propia de tener presupuesto lo antes posible y que eso dé mayor previsibilidad, pero eso es una opinión dada en una reunión de gabinete, obviamente, o que lo ha expresado públicamente, pero yo no me comuniqué con él. La última, Mario. Todo lo que vimos, ¿anticipa algo, Mario, o no anticipa absolutamente nada? Yo te pregunto por diciembre, te pregunto por el fin de año y te pregunto por lo que viene, porque por lo que se nota, se les viene en el cuello en muchos. Los que se quieren venir al cuello no se vienen al cuello del gobierno. Si alguien está pensando en violencia en diciembre, va al cuello de la gente. Nosotros estamos tomando todas las precauciones, hay que actuar con responsabilidad, hay un colchón social obviamente importante para un momento de crisis, obviamente como la que se está viviendo, pero por supuesto que hay que estar atento, hay que estar atento, hay que estar prevenido. Hasta ahora espero que no sea así, Alejandro, que no vayamos en esa dirección. Sería lamentable. ¿A qué hora se vota, crees vos? A eso de las 3 de la mañana vamos a estar haciendo los discursos de cierre, nosotros los presidentes bloques. Si quieren, díganle a los televidentes que se despierten a las 3, que va a ser muy entretenido. Carrió habló ya. No, solamente una nota de humor. ¿Carrió habló ya? No, estuvo en la sesión y va a estar para votar, sí, pero no... Yo seguramente habla normalmente los 3 interbloques más grandes y el último que cierra me toca a mí, que después de escuchar 14 horas, ¿te imaginas? Lo que tengo que decir. Estás liquidado. Agradecer que tengamos presupuesto. Cuando uno de los gobiernos está en estos momentos, lo que tiene que decirle a los suyos es que no tienen que entrar en la provocación. Si alguien te provoca, que pelee con el espejo. Y en segundo lugar, lo que tiene que hacer el oficialismo es poco discurso y tratar de que salga el presupuesto. Los discursos los tiene la oposición. Escuchame cortito. ¿Sale o sale esto? Te pregunto, hay que estar hasta las 3 de la mañana. Sale. ¿Sale o sale? No, sí, pienso que sí. No veo ningún imprevisto para que eso no ocurra. ¿Pero la tenés segura? Bueno, porque... Bueno, no, estoy... Te diría altísimamente probable que sí, pero siempre no quisiera que me llame a la mañana a decirme por qué te equivocaste. No, no va a ocurrir. Lo que pasa, perdón, Mario, lo que pasa es que también hay algunos que van a acompañar el presupuesto porque prefieren votar lo que dicen, que es un mal presupuesto, antes que darle la discrecionalidad al Ejecutivo que tendría si este presupuesto no es votado. Sí, pero eso ya pasó para otro lado. Pero esos votos los tenés igual, son votos. En realidad tienen artesanalmente atados uno por uno, 138, 140 votos. No, no. Vamos a ver cuántos tienen finalmente uno por uno artesanalmente atados. No sé, no sé. Digamos una cosa, Maxi. No es solo artesanalmente. Hay 18 provincias que han firmado una adenda fiscal. Entonces, obviamente, acá hay recursos también que van a las provincias, ¿no? Y algunas excepciones. Bueno, no me quiero demorar. Bolas ha marcado muchas veces que estaban contempladas en el primer pacto fiscal y que no se van a aplicar durante un año, ¿no? Pero es un esfuerzo colectivo, obviamente. Y cambios que se han introducido en las últimas horas para justamente conseguir esos votos. Como siempre, y eso ha ocurrido... Mario, y además diputados de algunas provincias que han provocado incluso pelea entre hermanos, ¿no? Y me refiero a los diputados de San Luis. Bueno, así. Pero no, el objetivo central, si vos sumás un poco más de recursos, pero lo que no hay que perder es el sentido del equilibrio fiscal sobre el que está comprometido el gobierno, que por supuesto es una exigencia superior. Si vos querés ir a un déficit cero, que no es una cosa... Por supuesto, déficit cero primario, ¿no es cierto? No estoy hablando de los tres puntos, obviamente, de los intereses. Pero en una Argentina es como plantearse esas cosas, a veces como quimera, pero tenemos la obligación si no queremos ser recurrentes a la crisis con errores y con aciertos, obviamente, apuntar a que sea posible, tratar de mantener un nivel de actividad, que la recesión sea lo menos posible, que golpee lo menos posible a los sectores sociales, y está claro, y que podamos rápidamente bajar también tasas de interés, porque eso afecta fuertemente a las pymes. Gracias, Mario, por tu atención y tu enorme amabilidad constantemente para con el programa y con el canal, con América. Gracias, Mario. Un gusto y saludo a toda la mesa y procurar de que gane tu equipo, no sé si ya terminó. Dos a cero. Porque no vaya a ser que alguien le diga que vengan para este lado todavía. Dos a cero. Ya está, dos a cero arriba. Bueno. Abrazo, abrazo, Mario.